¡Suscríbete! ¡Diosito, mandame una señal! ¡Sólo una! ¡Una, te sigo! ¡Una! ¡Sólo una, te sigo! ¡Ay! ¡Sólo una, Diosito! ¡Una señal, dame! ¡Pero no, este pelón, perro! ¡No me hubiera mandado nada! ¡¿Qué?! Yo lo vi el otro día. Usted es el que estaba con unas damiselas que se estaban disputando un vehículo automotor de tres ruedas. ¡No era por mí, hombre! ¡Era por aquel otro loco perro! ¿Y por qué se peleaban? ¿Qué pasa? ¡No, hombre! ¡Porque yo estoy peleando el amor de la amante, la gente, compadre! ¿No era por una mototaxi? ¡Pues sí! Es que el man perro tiene mototaxi, ¿o no? Pues, ¿me entendés? ¡Pero eso es sencillo! ¿Por qué no se saca una? ¡Sáquese la crédito! ¡La voy a acarpe! ¡Hazte buena onda! ¡Hazte amete! ¡Hazte bien, en serio! ¡Aníme! ¡Hazte buena, Colocho! ¡Pero mire, tiene que runguearse, ¿ve? ¡Cállate Diosito! ¡Va a mandarme este pelón! ¡Gracias! ¡Ya sabes, vaya! ¡Hazte amete! ¡Hazte amete! ¡Hazte amete! ¡Hazte amete! ¡Hazte amete! ¡Dame la mano bien! ¡Hazte amete! 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 Erca, 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 Erca Es una mototaxi, es una mototaxi, quiere que me la enseñe, pero quiero comprarla ahorita. Entendido, usted ha venido al lugar indicado, le saluda Erika Díaz. Actualmente, pues, la mototaxi, la que tenemos es la TBS, ¿verdad? La 200, la cual, pues, da doblemente. Vamos a verla, si usted gusta. Vamos a verla. 104.990, lentillas. ¿Cuánto? 104.990, lentillas. ¡Toni! Aquí, pues, esta es la que quería yo, pues, me entercé. ¡Gualdita! Es la que andas a la oscura. ¡Toni! ¡Oh, qué loca! ¡Qué loca! ¡Qué peta, brujo! ¡Toni, perrín! ¿Y qué onda? ¿Cuál es la velocidad que le he hecho a la camina? La moto, pues, es una moto, pues, para trabajo, doblemente fortalecido, lo que es el chasis. Puedes ver. ¿Cómo es el portalecido? Doblemente fortalecido. ¿Es que le he hecho el creatino o qué pedo? ¿Qué le he hecho? Actualmente, el chasis es doblemente, ¿verdad? Más fuerte de lo que anteriormente era la que la mototaxi que anteriormente se vendía. Ajá. Esta, actualmente, es la TBS Deluxe. 104.890, lentillas. Trae lo que es el retroceso, alarma para retroceso, ¿verdad? De igual forma, es más amplia. Más amplia que una tolito normal, sencilla. Sí, bebé, ¿verdad? ¿Cómo es el capajo de lana? ¿Cómo subir? Súbase, súbase. ¡Toni! 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 Enciéndela ahí, perrín. Quiero ver cómo está la onda. ¿Sí? Señor, vamos a ver. ¡Ah, ver que aprendí, raza, que es Toni, pues! ¡Ah, ya me imagino yo! ¿Qué es? ¿Qué es Toni? Y ahora que todo, la pregunta es, ¿por qué quieres la moto? Mira, de raza, yo voy a contar mi historia, buena onda, pues. La pasación ha sido un día, mire, compa, yo estaba ahí en el parque central. Y me llenía el pico, pues me llenaba, pero no había estos perros, yo. Yo estaba una chocola, pero Toni, estoy bien. Bueno, la onda que estaba Toni, la chavala. Mire, compa, y le digo yo, chavala, ¿qué onda? Vendeme tres picles. Y cuando le dije yo, yo era este chicle, raza, ella me dijo cuatro. Cuatro razas, y eso me enculó, eso me enculó de ella. Me enculó, me enculó. Pero ahora la quiero, raza, para mi chavala, la Kenty. Ok, amigo, pero dígame, en realidad, ¿para qué la necesita usted? Mire, mire, Toni, le voy a hablar seriamente de para qué quiero la moto. No, 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 no. No, 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 no. Pero yo creo que no es cierto. Y cuando le dique, pero... Y cuando gana. Mire, mi saldo, está bien picos, compa, buena onda, pues yo gano 10 baras a la semana, pues. 10 baras. Sí, al mes 120, pero. Uy, amigo, pero yo creo que con ese salario, ni con las esferas del dragón, podríamos hacer algo. No aplica. No se hagas tú, carne, en cuenta. posiblemente más adelante cuando usted tenga de verdad un empleo para el norte no voy a poder conseguir la moto taxi que basura pero con las esferas del dragón dije perro no me creí la oye aquí ando las esferas del dragón voy a invocar a chenlón hoy sí en la banda perro hoy sí voy a parar a la moto aquí está aquí está la esfera del dragón la esfera del dragón ahí está hoy sí hoy sí llegan antes de todo que loco que soy ¡GENLÓN! ¡Mestirad, mire! ¡Más dirigido! ¡Más dirigido de la cabeza que le la vio se presta! ¡Y huevo! ¡GENLÓN! ¡Más dirigido de la cabeza que le la vio se presta! ¡Más dirigido de la cabeza que le la vio se presta! ¡Más dirigido de la cabeza que le la vio se presta! ¡Más dirigido de la cabeza que le la vio se presta! ¡Más dirigido de la cabeza que le la vio se presta! ¡Más dirigido de la cabeza que le la vio se presta! ¡Más dirigido de la cabeza que le la vio se presta! ¡Más dirigido de la cabeza que le la vio se presta! ¡Más dirigido de la cabeza que le la vio se presta! ¡Más dirigido de la cabeza que le la vio se presta! mi deseo aló ambe que peo te cochenlo que tortillas tortillas no tu deseo es concedido no amigo déjese de cosas déjese de cosas y déjese de esas cosas y pase buenas tardes hey ¿cómo te fue? ¿te dieron a mototaxi? no bebé tengo que reunir hay un billete perro ¿y modo de buscar cambiar copa? buscar quién te el loco se decidó en lo que hay para toda aquella aquí se luzca así decía y ya mi le es mi amor ya mi le se marcho nada controla mi corazón Gracias por ver el video.